Si alguien quiere preguntar algo, vamos a hablar en el momento. Una pregunta para los cuatro. Seguramente se la han hecho más veces, pero siempre es interesante. A mi doctor, con tanto recorrido, me pueden comparar puntos de vista. Yo quiero que ustedes digan cuál es el coche, quizá no más rápido, quizá no más fiable, quizá no más bonito. Pero sí, el coche que más les ha marcado a ustedes. El coche que cuando ustedes cierran lo son, es el coche que está aquí debajo. En tu caso estamos los de los planos, pero yo creo que es interesante. Él sí que está aquí debajo. Para mí es como que el traje es hecho a medida. O sea, el 2002 para mí es hecho a medida como pienso que para José María y Jerem T. Pienso yo, ya lo dirá él. Pero en el 2002 yo he corrido con varios coches, incluso he corrido de copiloto con Manolo. Y yo he sido copiloto de Manolo. Y el coche, los dos coches más duros que yo he llevado, ha sido el Isuzu, el Isuzu Gemini, y el Toyota Trueno, que además corrimos juntos también. Son los coches más duros que yo he cogido en mi vida. Pero es por el que yo me siento cómodo, a gusto y va donde yo quiero, es el 2002. En el caso mío yo he tenido la suerte de tener prácticamente los mejores coches que han habido en Canarias porque teníamos la suerte de vivir la época de las multinacionales del tabaco. Entonces había mucho dinero y se trataba de cuál es el mejor coche que hay. Había dinero por parte de los patrocinadores para traerlo. Si bien es cierto que a mí se me clasifica mucho más con el M3, creo que es principalmente porque ha sido el coche con el que más años he competido y también porque conseguí un campeonato de España. Era un coche que efectivamente cualquier diferencia que hubiese en geometría, que hubiese variado la convergencia en algo, yo llegaba a la asistencia y le decía, el coche está ido y el coche no está bien. Que sí y tal, lo llevaban a la máquina, efectivamente aparecía un mínimo error, pero aparecía. Es decir, que el coche lo conocíamos tanto, lo habíamos hecho tan a mi mano que nunca he tenido un coche que conociera tanto y que me diera tantas satisfacciones y tantos títulos como me dio ese. Pero sí es cierto que el coche más completo que he tenido, que he podido disfrutar de él, fue el Peugeot 206 Radical. Era un coche realmente excepcional, con mucha telemetría, con mucho control electrónico de diferenciales, de todo. Y era hecho para paralíticos, de verdad. O sea, eso lo podía llevar cualquier persona. Se dejaba llegar y hacía tiempos con él, aunque no quisiera. Aunque fuera muy malo, hacía grandes tiempos porque estaba inventado y fabricado para eso. Yo, sin embargo, me confié tanto en él que le he metido cebollazos en el mismo rally. Un coche nuevo de 100 millones de pesetas lo mandé para Chatarra, no para Juani, pero para otra. Y ahí quedó, ¿no? Pero es que era tan fácil de conducir que no sabía nunca dónde estaba el límite. Entonces, una de las veces me pasé y no me fui abajo al seno de Valerón, de verdad, de milagro, ¿no? Porque era un coche realmente excepcional. Ahora me encuentro en un coche que nunca pensé yo que me fuera a encontrar. Porque después de la época panda esa en la que competíamos en el circuito, volver al 600, que es todavía anterior, pues es todo un reto para mí. Ustedes creo que lo están viviendo. Es un coche que todavía nos está haciendo trabajar mucho en él, que ya corre mucho y lo vamos demostrando. En el pasado rally en las Canarias tuvimos desde el principio un problema en la centralita del motor que no funcionaba adecuadamente. Es que creo que con un poco de suerte volvamos a conseguir estar en la meta y hacerlo en alguna plaza interesante. Pero en cuanto a conducción, significa un reto también para mí, porque es un coche que no se conduce igual que un turismo normal. Y todavía estoy viendo cómo me apaño con él, porque es tan Fórmula 1 que me cuesta mucho conducir. Y eso es lo que me gusta de conducir este coche, que es un reto porque tienes que aprender a conducir de nuevo. Así que en esa aventura estamos y a ver cómo termina. Yo no tuve la fortuna que estuvo aquí el amigo, ¿no? De correr con tan buenos coches, pero en mi dilatada trayectoria como piloto, tuve la oportunidad de correr con un coche muy diferente, ¿no? Por ejemplo, el campeonato de montaña de Fórmula 1430 se hizo por regiones, yo lo gané aquí. Un coche que decían que no servía, que era el Fórmula Klumman, mil centímetros cúbicos, cárter seco, que daba 12.000 vueltas. Me lo prestaron y se dio su vida a una centésima de Inario Gómez, con un Fórmula 1600, que había sido encargado por Pepe Monzón y luego no cabía adentro. Sí, 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 sí. Yo qué sé, Lancia Jeff, que había sido don Pedro Cruz, que estaba metido en un gallinero hasta hace un par de años, lo compró un señor y no sé cuánto lo vendió, pero qué afortuna. Los Coyotes, o los BMW, para seguir a Miguel Ángel Conedo, con un grupo uno que había sido el socio de Escualo Canela, que estaba montando el tren vertebrado en esa época, fue desde ese corrido de años, ¿no? Con ese coche, en la primera prueba del rally, le metí a Pepe Monzón con el coche de Medardo, cuatro segundos, era la suya de los giles en tierra, hice un escrazo con un grupo uno y él con el coche de 235 caballos. En la segunda prueba, que eran los kilos de margen, y cuando llegué, llegué sin amortiguador trasero, amarramos la suspensión trasera de lo que era la horquilla, con perguilla, por eso te decía lo de la perguilla antes, que era la herramienta número uno, ¿no? Hice sin amortiguador trasero de leño la prueba y quedé segundo. Y te ganó aquí el amiguete con un Toyota Lenin, que era un Toyota Corolla de dos puertas con un motor de un Celica. y todo reinventado ahí, o sea, un asunto por aquí, por el otro colega, que era el tramposo de los árboles de leva, porque los coches cuando los conducía, mandaba primero a los árboles de leva a Barcelona a mecanizar, ¿entendés? No se crean que no, que es así, ¿entendés? Y nada, con el Toyota, bueno, el Corrió también, así que fue, yo hice previamente el Rally del Cherry, que eran tres mil y pico kilómetros, y no sé si quedamos quinto o sexto, ¿no? Donde corrían los coches oficiales. Ese coche, les puedo decir que era irrompible, nada más salir, le habíamos mirado el agua, y lo dejamos sin andar para el radiador. Donde pudimos parar, le pusimos un amasijo de algodón, que se utilizaba ante los mecánicos, lleno de proximol, lo amarramos con una verguilla nuevamente y un plástico, y finalizamos los tres mil kilómetros sin necesidad de mirar el agua. Eso no se lo hace hoy por hoy a ningún poche, ¿no? Entonces, en Monteleón hicimos también el Scratch con un trueno. El trueno era algo asombroso, y nos contaban los Célicas, que prácticamente era igual que el trueno. Con el Célicas, tengo un Scratch hecho aquí en la carretera que sale, los marteles, siendo de tierra, creo que fue la última prueba que se hizo, siendo aquello de tierra. Le marqué un Scratch también con el Célicas ahí, que corrió Pepe Monzón con el 2002 Turbo, ya estaban los turbos, y así, pues, para mí, el coche más fiable que yo he podido tener ha sido el Coyote. Eso es un camión, un camión de los ejércitos de los antiguos foros. Bueno, el Sandvín Tigre, que también lo tuve, un coche que tuvo el récord de la subida en la fila, el Miguel Ángel Domínguez, un coche con 300 caballos, porque aquello sí que era un caballo de bocado, porque eso no había quien pudiera con él. Y nada, esto es lo que hay. Bueno, yo realmente quizás es el que menos marcas ha tenido, porque yo empecé con el M.G., como lo rompí en Tenerife, lo pude arreglar para venderlo, y me compré un Cicca Rally de aquella época, y después entré en Toyota. Entonces, a partir de ahí, ya la marca de Toyota fue la única que he conducido. Después, tuve la fortuna, la ir de Toyota, de poder comprarme un Ferrari para correr el circuito, y realmente notaba la diferencia que había entre un Cicco Ferrari. Recuerda que jugamos en el circuito de Alguita, es otro nivel. Claro, ya decía Fernando Alonso que si no ha corrido un Ferrari, no eres nadie. Bueno, yo lo hice. A nivel de la guía. Pero ahora, realmente, realmente lo que te... los coches que he corrido, que más satisfacciones te ha dado. eran los truenos, como dice José Luis. O sea, la época de los truenos era un coche muy fácil de conducir, porque la diferencia del Cicca tenía en el mismo motor el tren trasero. El trueno era con ballesta, pero... y el... el Cicca era una barra para. Entonces, el Cicca tenía un problema que se iba de morro, que te muere. sin embargo, el trueno se cruzaba muy bien, lo llevaba muy bien. Pero eran coches que tenían un motor 1600 con doble árbol de leva y cuatro carburadores. Y... ese coche daba de serie el 108 caballos. Y con 108 caballos, fíjense ustedes lo que se podía hacer, porque yo gané un rally de Gran Canaria en Grupo 1 que era con ese coche y fui campeón de rally de esa época y después, dos años después volví a ser campeón con otro trueno pero de Grupo 2 que daba 150 caballos. Son los que más satisfacciones han dado, que después has hecho carreras por ahí con otros modelos de Toyota, básicamente. Y... recuerdo un rally que corrimos Marlito Aguilar, que era el de Número de la Cuñado Unido y vio con un Celica 2000 en un rally del RACE que se hacía en la península, que fue un rally donde corría en Sañella a de Sanini con los CEAT que ganaron que fueron al Monte Carlo con los taxis. Y ese rally lo ganó Michel Muton con un Porsche que se le cayó el motor cuando entró en el parque cerrado del Jarama, que era el Jarama, se le cayó el motor. O sea, con los pelos llegó. Y no llegó ni Sanini ni Cañella. Y había un tramo que se hacía por la zona de la sierra en tierra que tenía 51 kilómetros. 51 kilómetros de tierra. Y recuerdo que en ese tramo ese rally costaba de dos etapas. Se hacía la primera etapa de asfalto y la segunda etapa de tierra. Entonces, solamente podían correr la etapa de tierra que era la segunda etapa los 30 primeros clasificados. Entonces, como mi cuñado vivía en Madrid, la primera etapa la corrió él porque la conocía, porque tenía un alfa Romeo ahí que hacía las pruebas de montaña y conocía todo más o menos las pruebas y la etapa de la tierra la hacía yo. Y nos clasificamos el 30. O sea, salíamos los últimos en la etapa de tierra. con lo cual con el Seliga este que era un alcance como decía José Luis pasábamos coches pero del orden de 4 o 5 coches de los SEA eso, de los FU que decían los FU pasábamos 4 o 5 coches en casa. Entramos de 51 kilómetros pasamos a 11 coches y llegamos en una caravana que no se podía pasar de 3 o 4 más. O sea, fue con las experiencias porque hay muchas experiencias en Madeira que siempre fui con Toyota Penda y tal. La verdad que los recuerdos son... Y lo que más me impresiona a veces es que te encuentras con algún aficionado y te dice una cosa y te dice ¿te acuerdas del coche que tú tenías que hiciste que no se ve? Tienes que decir sí, 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 sí. No tenés ni cuñetera idea de lo que está diciendo. Se dice él será de verdad porque tú no te acuerdas. Pero después de 45 años corriendo, ¿no? ¿Cuántas cargas combinadas en los 6 metros que hacían? Ah, pues nos fuimos también una vez a correr Luis Monzón José Marillo los mil kilómetros Hyundai ¿no? No, no, yo de Hyundai durante dos años era el dueño del Hyundai que era un peneciudar que era el que ponía el coche y después Luis Monzón José Mari y yo y gran empezaba como a las 12 una cosa así y terminábamos a las 9 de la noche era va a ser mil kilómetros bueno y la verdad es que el primer año terminamos el 11 y el segundo año terminamos quinto de la general hay que decir que el más rápido fue José Mari el segundo fue Luis el tercero fue el dueño del coche el cuarto fui yo pero bueno estamos hablando de dos segundos de diferencia de la vuelta rápida pero la verdad que fue era muy divertido bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver